Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Dayana Torres, represento a la Universidad Internacional del Ecuador y también al Grupo de Vinculación Cooperativa del PAN. Hoy vamos a hacer unos bagels y los ingredientes que necesitamos son 250 gramos de harina, 175 mililitros de agua, una cucharadita de azúcar glas, 10 gramos de sal y 7 gramos de levadura y también una cucharadita de aceite de oliva. Lo que vamos a hacer primero es activar la levadura poniéndole agua. Mezclamos los ingredientes secos que sería el azúcar glas, la sal y también echamos el aceite de oliva. Por último echamos la levadura ya activada y vamos a mezclar, a mezclar, a mezclar hasta obtener una masa que puede ser mucho más manejable. Cuando ya tengamos una masa parecida a esta, la sacamos y comenzamos a amasar en un mesón, de esta manera, hasta que ya no se nos pegue. Y dejamos repasando por 45 minutos, hasta que duplique su tamaño. Cuando ya duplique su tamaño, la sacamos y la volvemos a amasar aproximadamente por 1 o 2 minutos. Cuando ya esté así, comenzamos a partir por las partes que nosotros queramos hacer los pancitos, boleamos, hacemos bolitas y con cualquier cosa que pueda ser agujeritos, hacemos como una donita y le ponemos en un papel encerado en la bandeja que vamos a meter. Cuando ya tengamos todo listo lo anterior, vamos a hervir agua y poner a cada bagel por aproximadamente 30 segundos. Pintamos los pancitos y llevamos al horno a 180 grados por aproximadamente 15 minutos y ya tenemos los resultados. Podemos comerlo como sándwich, es muy rico, es muy esponjoso y muy versátil, que se puede combinar con cualquier cosa. En verdad espero que les haya gustado este video y muchas gracias por verlo.